Te dicen el picaflor Te dicen el picaflor, esta señora no le haga caso La nena me está mirando, con eso no es rezo caso La nena me está mirando, con eso no es rezo caso La nena quiere bailar, que no me parezca extraño Me dicen el picaflor, pero jamás hice daño Me dicen el picaflor, pero jamás hice daño Viene bailar, soy tu pasión, soy la ruptura del picaflor Dame tu amor, te quiero forzar Sin tus caricias, no tengo más Vamos, fuerza, fuerza, con mucha rima Me dicen el picaflor, esta señora no le haga caso La nena me está mirando, con eso no es rezo caso Eso Vamos, fuerza, fuerza, con mucha rima Los amigos del baby Blanco, tic, 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 tic Tic, 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 tic